Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Sebastián Fettel Bueno, como ustedes saben Sebastián Fettel defiende su corona en la Race of Champions que por primera vez viaja a tierras norteamericanas, que por primera vez viaja a América por primera vez viaja a América y a Norteamérica también, la Race of Champions se disputará en Miami por primera vez se corre en los Estados Unidos la Race of Champions y como sabemos Sebastián Fettel defenderá su corona de la Race of Champions pasada igual en los coches a pilotear, o sea los autopilotear, una pista de corto recorrido y angosta y grandes conductores al volante esto y mucho más significa la Race of Champions o carrera campeones como quieran llamarle que en la próxima edición, es decir en este año, viaja a Miami y ahí juntarán a todo un gran elenco de estrellas del automovilismo mundial dentro de un estadio de béisbol espectáculo asegurado al 100% dice aquí que también estarán en la Race of Champions el campeón de NASCAR Kurt Busch y el ganador y el campeón de la IndyCar y ganador de las 500 millas de Indianapolis Ryan Hunter Ray entre otros como se hará en los días 21 y 22 de enero del próximo año la Race of Champions y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y bueno, espero que sea una muy interesante Race of Champions y espero que Sebastián Fettel pueda renovar su título como campeón de campeones en este evento único y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 les da suerte a Fettel como fanático del mismo y de Ferrari adiós camifuera, chao